Música Música Dil ko ڈھرے چیزے کے اے ڈانے درا Patti ڈھینڈوں برمہ سوندہ سے تھرا Música Música Dil ko ڈھرے چیزے کے اے ڈانے درا Patti ڈھینڈوں برمہ سوندہ سے تھرا Música 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 y 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